Los intermediarios de autoridades debemos trabajar con una comunicación y coordinación continua para aprovechar la tecnología en favor de una mayor inclusión financiera, fortalecer los esquemas de ciberseguridad, acompasar la regulación con la evolución de los productos financieros y los modelos de negocio y promover la incorporación de los riesgos ambientales en las decisiones de financiamiento e inversión. Al respecto, la Asociación de Bancos de México se ha constituido históricamente como un interlocutor sólido y profesional con el que se han alcanzado acuerdos y compromisos de largo plazo. En un entorno global marcado por cambios profundos y perspectivas inciertas, para los bancos centrales es imprescindible perseverar en mantener una inflación baja y estable, como base para el éxito de cualquier estrategia económica. En nuestro país, los logros en esta materia van de la mano con el Estatuto de Autonomía Constitucional con el que cuenta el Banco de México. Esta condición, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado consolidar, es un requisito fundamental para el crecimiento y debe considerarse un preciado bien público. Además, es necesario adoptar con prudencia y responsabilidad nuevas herramientas y tecnologías que permitan alcanzar metas pendientes, que en nuestro caso implica incluir de manera segura, sostenible y sustentable a cada vez más sectores de la población en los beneficios del sistema financiero.